El podcast. Los podcasts son microprogramas de radio que tú puedes escuchar sobre diversos temas y los puedes escuchar cuando tú quieras y en donde quieras. Los puedes descargar de forma gratuita y vienen en diferentes temas. Hace unos años, cuando comenzaba todo esto de los podcasts, sí era un poco complicado encontrar un tema que te gustara, pero ahora prácticamente puedes encontrar de todo. Puedes encontrar podcasts de historia, de economía, de chismes, de superación personal, y de muchísimos temas. Antes de los podcasts, tú tenías que prender la radio y si había algún programa que te gustaba, tenías que esperar a que saliera. Si estaba a las 8 de la mañana y tú te levantabas a las 10, ya te lo habías perdido. Con los podcasts, tú puedes escuchar lo que quieras y a la hora que quieras. ¿Cómo crear un podcast? Es muy sencillo de crear. Tú lo puedes hacer con una computadora y software gratuito que te vamos a decir aquí cómo utilizar. Para elegir un tema, lo que tienes que hacer es buscar algo relacionado con tu negocio. Por ejemplo, si tienes una cafetería, puedes hablar sobre el café, con diferentes temas sobre la historia del café, diferentes tipos de tostados, los países principales productores de café y la lista continua. La forma de distribuir un podcast es muy sencilla. Tú nada más tomas tu audio y lo subes a cualquiera de las plataformas que en ciertas palabras se podría decir que lo convierten a un podcast. Entre estas plataformas está Amazon S3, está SoundCloud, Podbean, Libsyn y la lista continua.